En un momento muy pero muy especial para nosotros los misioneros en donde cumplimos un sueño me parece así, sin mucho protocolo cumplimos un sueño hay una frase que dice que si lo podés soñar lo podés hacer y la verdad que este era un sueño que teníamos y miro acá a mis amigos del sector turístico de la provincia, a los privados y creo que una de las primeras reuniones que tuvimos hablábamos de esto, de poderle generar conectividad al destino Iguazú, a la provincia de Misiones generar un desarrollo de un turismo internacional y era un sueño y lo fuimos hablando de ese sueño lo fuimos haciendo realidad, despacito apareció una persona clave para nosotros para el desarrollo del turismo en la provincia en estos últimos años que es Gustavo Santos al cual agradezco personalmente como un misionero te agradezco Gustavo como un misionero te agradezco todo lo que hiciste por nuestra provincia todo el apoyo nacional el apoyo personal las consultas las guías las charlas que siempre fueron en pos del desarrollo local en pos del desarrollo federal de una Argentina federal y hoy estamos acá en esta mesa en este lugar único que representa como bien se decía acá una de las 7 maravillas del mundo y que están acá en Iguazú en nuestra provincia agradecer a toda la mesa darle la bienvenida a cada una de las personas que nos visitan del viejo continente agradecer a los amigos de Paraguay que siempre estamos estadores hoy pero siempre están si no está Sofía, está Dori si no viene alguien siempre del equipo de Senatur y tenemos muchas cosas en conjunto muchos proyectos en común bueno y ahora este vuelo así que creo que cerramos cerramos todo lo que venimos hablando así que bueno también una enorme posibilidad y oportunidad a la Ministra de España muchas gracias Isabel por estar acá está muy ansiosa porque no conoce las cataratas entonces está mirando desde hoy porque quiere conocer quiere estar ahí cerca así que vamos a hacerlo rápido esto para que te puedas ir a todos los amigos de Europa en especial a Javier Hidalgo a Javier que también fue uno de los grandes gestores de todo esto a todo el equipo de Europa en la Argentina en nombre de Diego García a todos a todos los que trabajaron al equipo también del Ministerio de Turismo de Misiones que también puso todo el empeño y a la gente y a la gente de Iguazú porque como bien decía hoy el Gobernador cuando hacemos esto generamos esto generamos oportunidades generamos oportunidades de trabajo y hacemos esto para que la gente esté un poquito mejor es lo que buscamos buscamos que la gente esté un poco más feliz creo que esa es la síntesis digamos del porqué uno genera de que puedan venir más vuelos que puedan estar los hoteles llenos que se pueda generar trabajo es eso que la gente viva un poco mejor y si podemos hacer de que eso suceda si podemos hacer de que un día alguien esté un poco mejor creo que hemos cumplido nuestro objetivo desde la política adiós